Hola a todos y todas, hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno vamos con el vídeo Bueno os traigo un vídeo de productos terminados del mes de abril Y bueno vamos a empezar porque tengo bastantes, voy a ir sacando según vaya saliendo Bueno lo primero de todo esta mascarilla de Pantem, la de Suave y Liso Que traía 300ml, que dice que controla el encrespamiento todo el día, tratamiento de 2 minutos A mi la verdad es que lo había probado porque era algo más barato que el de Fructis de Garnier Y decidí probarlo pero la verdad es que no me ha hecho nada, no me huele nada, no me hace nada al pelo Con lo cual volveré a usar el de Fructis de Garnier Más cositas de pelo, este shampoo, el de Original Remedies, shampoo purificante sin silicona De arcilla suave y limón, dice que es para un cabello que se engrasa rápidamente No tiene parabenos, absorbe y purifica cabello limpio y ligero Trae una cantidad de 250ml y bueno a mi no me ha gustado nada Yo tengo el pelo graso en la raíz y que decir que no me ha hecho nada Es decir, a mi normalmente se me ensucia el pelo de un día para otro Y con este me lo he seguido ensuciando de un día para otro Y además se da como excesivamente pastoso Si que producía espuma pero no me gustaba nada la sensación Con lo cual no volveré a repetir Bueno, luego cabe esta muestita de shampoo De L'Oreal Vive, el anti caspa, fitoclear Que es anti reaparición, sin silicona, con triple acción Para cabello normal, con caspa Yo no tengo caspa, pero bueno, ya que era una muestra decidí probarlo Lo que sí que he notado, que me ha dado para una vez Es que en esa ocasión me dejó el pelo bastante más suavisedoso Con lo cual no descartaría utilizarlo Aunque yo no tengo caspa Pero bueno, por esa sensación de suavidad que me dejó Posiblemente si pudiese repetir Luego acabé, por fin Este esfoliante corporal De natura sibérica De sauna y spa Traía 370 mililitros Tiene componentes orgánicos Vamos a ver si dice alguna parte del español Bueno Era este pedazo de bote Todavía huele, huele bastante como a mentolado o algo así Era una pasta homogénea Costaba muchísimo esfoliarse el cuerpo con ella Además el olor acababa cansando Yo no lo recomiendo Además tampoco esfoliaba bien Y ya os digo, me ha costado horrores acabarlo No lo recomiendo para nada Por lo menos este Más cositas Bueno, un agua de colonia de lavanda De Deli Plus Que traía 750 mililitros La compro cada vez que voy al Mercadona Me encanta, huele muy bien Yo lo utilizo para la ropa, para los pijamas Cuando los tengo en el armario Me encanta y sigo repitiendo Más cositas Un shampoo Bueno, otro shampoo Este de exotic de cabello normal de Deli Plus Con filtro UV Con filtro UV Que trae 400 mililitros Vale un euro Yo lo utilizo para el primer lavado del cabello Ya que es barato De espuma lo hace mucho más Para lo que es limpiar Sirve de sobre Y no descarto Volver a repetir Más cositas Más cositas O la gama del arroz orgánico Todavía no he encontrado ninguna Otra cosita también de Rituals Esta crema de manos De ginseng y gringo blova Bilova, perdón Que trae 75 mililitros Huele bastante bien Bastante dulce Lo único Dejaba las manos Bastante grasas Es decir Si que las hidrataba Pero las dejaba demasiado grasas Con lo cual no me ha gustado Bueno Por otra parte Ya lo conocéis de sobra Dos botes De estos Del acondicionador De Berrocher De la gama de reparación Para cabello Muy seco O dañado Yo lo utilizo Porque de medios a puntas Lo tengo seco Y con la decoloración De las mechas Dañado también 350 mililitros Como ya sabéis Lo utilizo dentro de la ducha Para desenredarme El pelo una primera vez Me encanta Y seguiré repitiendo Otro champú Que acabé Este mes Ha sido el mes De acabar champús Ha sido este De Berrocher De reflejos dorados Que traía 200 mililitros Para cabellos rubios Con camomila La verdad es que Es un champú Que olía muy muy bien Mucho a flor Te dejaba un olor En el pelo No duraba excesivamente Pero si que te dejaba Olor en el pelo Yo no he notado Que me quedase El pelo más rubio O más brillante Pero si que ha estado bien Más que nada Por el olor Más cositas Que he acabado Bueno Esta muestra de colonia Que la tengo por aquí Aquí la tengo El botecito acabado Que es esta de escada En fiesta carioca Me ha dado como para 4 o 5 veces Es bastante dulce Lo único No se queda muchas muchas horas En la piel Pero si que Para momentos especiales Si que la vería Y me gusta Otra cosita que acabé Estas bandas de cera facial Que ya las conocéis todos De Body Nature Que vienen 12 Para pieles sensibles Con camomila Y vitamina E Ya que las de Dely Plus Como ya sabéis Ya no las ven Y sigo repitiendo Y bueno Tengo por aquí Un bote de Carmex De vainilla Este si que lo acabé Más que el otro Que habéis visto En el anterior Este si que quedaba La masa Esa pastosa Que os comentaba En el anterior Productos terminados Con otro Pero lo bueno Es que olía vainilla Entonces me hacía Muy poquita Me echaba muy poquita Catidad Y me servía Y luego por otra parte Uno que retiro Porque no me gusta nada Es el Carmex clásico Ya que Es de estos labiales de mano Labiales bálsamos de mano Pero soy incapaz De echarlo Me cuesta horrores Difuminarlo Por todo el labio Con lo cual Lo retiro Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí